Hola viajeros, los invito a que nos acompañen en una nueva aventura. Hoy vamos a conocer un pueblo que está situado a 3.350 metros sobre el nivel del mar. Por lo cual está catalogado como el pueblo más frío y más alto. Y también se le llama el pueblo pesebre de Colombia. Este pueblo es Beta Santander. Bueno, llegamos a Berlín, Santander. Estamos acá almorzando. Vamos a comprar un recordatorio, a ver, llevarnos un recuerdo de acá. Entonces vamos a mirar qué nos vamos a comprar. Vamos a llevarnos a esta iglesia, que es la misma que está allá. La misma que está allá en todo el parque. Mira, este es el panorama. La misma de camino hacia Beta Santander. Esta es la carretera que viene de Berlín. Y esta es la que va hacia Betas. Y mire la neblina. Por lado y lado. Mucho frío. Y este es un abismo. Pero mire, no se ve absolutamente nada. Aquí yendo hacia Betas. Esta es la carretera. Y este es el panorama que se ve, mire. Neblina. Espesa. Este es el hotel donde se pueden hospedar aquí en Beta Santander. Bueno, acá mío podemos ver el hotel donde nos quedamos. El hotel se llama Real Santurbán. Y está situado a cuadra y media del parque principal de Betas. La cancha sintética más alta del país. Aquí en Beta Santander. Bastante alta esta cancha de verdad y el frío que hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos subiendo por esta placa huella. Ahí está mi bebé hermosa descansando. Todo está empinado para llegar a la Virgen de Fátima. Este es el sendero hacia la Virgen de Fátima. Donde está ya el mirador. Aquí en Beta Santander. Ha señalizado, mire. Ya casi llegamos. Seguimos, mire. Sigue las señalizaciones. Seguimos el frío. Los viajeros, ya llegamos a la Virgen de Fátima. Y desde otro mirador aquí en Beta Santander. Desde aquí, desde el mirador de la Virgen de Fátima, podemos ver todo el pueblo de Beta Santander. De verdad, ya sé por qué le dicen el pueblo pesebre de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Desde este punto se puede ver la carretera por donde entra uno al pueblo, mire. Esta es la carretera. Parque, colegio, colegio San Juan Nepomuceno. Allá vemos también la cancha sintética. Ahí. Cancha sintética más alta del país. Y en general, no, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. El clima excelente, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y como Cepetas es un pueblo minero, pues miren, ahí tienen el simulacro de cómo es la mina, miren, allá se ve el tren donde sacan el carbón, ahí está la parola, ahí la tobe, simulacro, y el hechecito, detrás de la capilla, y aquí una quebrada, que va hacía la de los ojos incluso con la capilla, y aquí una la garmin en Control Colombia, en San Juan Bueno, este es el parque de Beta Santander Bueno, estamos aquí en todo el parque del pueblo de Betas Allá en el fondo podemos ver una plazoleta de dos pisos Sí, vamos a conocerla También aquí se está, vemos un samán Un árbol que tiene sus años y todavía meditando Un árbol que tiene sus años y todavía meditando La parte del segundo piso aquí en la plazoleta En toda la mitad del parque de Betas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!